Con el propósito expreso de rememorar pasajes casi inéditos de la vida de Carlos Manuel de Céspedes, valiosos historiadores dictaron sus conocimientos sobre los acontecimientos relacionados con la caída en combate del padre de la patria hace 150 años. Como en una cascada verbal, el coloquio generacional fue viajando desde la sabiduría de César Martín por la elocuencia de Delio Orozco hasta llegar a la capacidad reflexiva de Josuán Palacios. Anita, en cuanto a mi deposición, he hecho todo cuanto debía hacer. Me he inmolado ante el altar de mi patria y en el templo de la ley. Por mí no se derramará sangre en Cuba. Cuando Carlos Manuel de Céspedes del Castillo, en la mañana del sábado del 10 de octubre de 1868, en su ingenio de Majagua grita independencia o muerte, inicia la Fuerza Armada de la Nación Cubana y con ello el proceso constructivo del Estado Nacional Moderno, conocido hoy como República de Cuba. Pero aprendamos también de Céspedes, la ética, el sentido común, que muchas veces carecemos de él. Es muy común no tenerlo y hace mucha falta. Aprendamos de Céspedes, el no contentarse o contemplar pasivamente lo que está mal, lo que no se ha hecho bien. El numeroso grupo de estudiantes y cuadros de diferentes organismos y organizaciones creció en su intelecto, en su percepción de la realidad y en una mirada más amplia y profunda sobre el ímpetu y grandeza de Céspedes. Ciro Rosabal y Virgen Mustelier, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.